¡Eh, eh, eh! ¡Ay, pero no! ¡Que yo jamás! Yo soy negrito, pero a mí me han visto casi todo, así que no nos hagamos también. ¡Eh, eh! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Aldo, alto, alto! ¡Oigan! ¡Pero no sé si me ven un poquito más fit, eh! Estoy con la dieta todo por mi público, querido. Para que se deleiten con este mujer... ¡Oye, Erick, Erick! ¡Eso! ¡Pásale la dieta también a mi máster ya, por favor! ¡Sí, ya! ¡Me muero, Erick, Erick, se muere con lo que estoy haciendo! ¡No, no, no! ¿Le estás pegando al pepino, a la de la lag? ¡Aquí le estás pegando al menos! Pero la verdad, esa dieta que está muy de moda, así de no carbohidratos... No carbohidratos, no asustan, pero mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Yo le tomo una! ¡Muy bien! ¡Mira esa pierna! ¡Ah, no, bueno! Si así no vas a ponerle... ¡Mira esta! ¡Ah, no, 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 no! ¡Está malo, está malo, está malo, está malo! ¡Me gusta, me gusta! ¿Sabes cuál hago yo también, aparte de las ánimas? ¡Ah, caray! ¡Pene y pene y pene! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen paso! ¡Qué buen paso! ¡Pene y pene! ¡Perdón! ¡Allá va! Señoras y señores, espero que estén muertos, es un ícono, no! ¡No, no, no, no! Y aparte, es súper lindo, buena onda, de verdad. Es un tipazo. Sí, sí, tipazo. Yo también le doy esos besos. Yo pensé que los gays eran los de la América, pero entonces ahora también los del Cruz Azul. ¿Y eso qué tiene que ver? Somos un programa directo y... ¿Cuál es el problema? Incluyente, exacto. Incluyente. Mauricio Clark, aunque ya no seas gay, aquí eres bienvenido, carnal, sin problemas, aquí, mira. Los versos que tenemos son los invitadasos del lujo. A mí no me gustaría que viniera él aquí. ¿Mauricio Clark? Si viene él, yo no vengo. Te lo juro por Dios, porque yo leo los tuits que mando y me parece una estupidez. O sea, no me gustaría ni siquiera interactuar con él, una persona que tiene ese pensamiento, ni él. O sea, ni me inviten, no me tendrán ese día. Corta la música, corta, Erick, ya, tranquila, Erick. Oye, hoy andas muy tremenda. Te has estado aprendiendo, ¿eh? Hoy ando en víbora, papi, mira. Hoy andas en... Mira, acá está la prueba de palito de panacide. Eres un chiste local que tenemos, Betito y yo. Luego les contamos. Pero tenemos grandes invitados en esta ocasión. Oye, tenemos grandes invitados. Me voy a permitir presentarla a ella como...